¡Suscríbete al canal! He estado contemplando las artes de la era clásica, neoclásica y el clásico del sur, que es Lanús Banfield. Y bueno, por eso mismo, primero que nada, te quería mostrar la cantidad de cosas que hice este año y que vos estuviste conmigo. ¡Ahí estamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Acá la foto y... ¡Oh! ¡Increíble la velocidad que estamos aquí! ¡Increíblemente! ¡Hemos llegado al lugar soñado! Luego de manejar a 12.000 kilómetros por hora. ¡Sí! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Perdido! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la pelota! ¡Esta es la mierda! ¡Esta es la mierda! Por eso mismo te quería invitar este sábado a El Álamo, que es un boliche muy típico del barrio de Palermo y que está muy bueno. Y en el caso que me digas, Mauro, discúlpame, pero no puedo, bueno, no hay problema. Yo voy a sacar de mi bolsillo mi lista negra y te voy a anotar acá en primer lugar de todos. ¿Entendiste? ¡Chau!